¿En serio quieren seguir viendo esto? ¿De verdad os...? Ya, bueno, ya Bienvenidos amigos al nuevo episodio de Cool Cat Salva a los Niños En el capítulo anterior Yo, yo, yo My name is Cool Cat and I'm the coolest cat That is I love to play and have fun And I'm always on the run Completa desconexión de todo sentimiento humano Y llegamos al desfile de Hollywood Que parece ser un evento gigantesco donde Cool Cat presenta autos Que dudo mucho que su sector etario reconozca Aunque esta escena sí me gusta mucho ¡Miren niños! ¡Licor! Le está enseñando a niños tontos sin criterio a tomar copete Y les dije que era un youtuber chileno Estas tomas de Cool Cat recorriendo Hollywood Son algo así como el equivalente de tu tía grabando un bautizo con el celular Pero cualquiera diría que esta película no tiene una estructura fílmica Me alegra que al menos aplausos.mp3 estén disfrutando el show Cool Cat recibe una llamada de María y la invita a la casa de sus padres Creo Interpretado por Eric Estrada y Vivica Fox Quien le sonría a Cool Cat pensando Yo solía trabajar con Tarantino ¿Qué cresta le pasó a mi carrera? Porque en serio, ¿cómo es posible haber participado en Charnado 2 Y que esta sea tu peor película? Afortunadamente el sentido arácnido de Eric Estrada le permite notar que el niño no es un amigo de Cool Cat Sino más bien un pendejo palomillo ocioso Porque es el único gordo de la película Y en este universo cualquier gordo sin amigos es un bully por ley de vida Cool Cat le responde al terrible bully Que es un gordo sin amigos Lo que irónicamente es lo que un bully de verdad te diría ¿Están seguros que Cool Cat es el héroe acá? Pero el bully en su calidad de bully Termina pateando el castillo llenando de arena la cara de Cool Cat Menos mal que es un disfraz de gato Si no la arena le habría molestado mucho los ojos Este parece el trabajo para dos actores sin pega Le dije que era un miserable sin amigos Y por alguna razón nos quiso molestar Vivica le cuenta a los niños la historia de cómo se deshizo de los bullies Que la molestaban a ella en el colegio gritándole muy fuerte en la cara María le habla de cómo unos bullies publicaron cosas malas sobre ella en internet A lo que Cool Cat pregunta si eso le molestaba Porque ese es un buen libreto verdad Y un adulto te puede ayudar Es un buen consejo Me puede ayudar a evitar el bullying Quizás así pueda liberar al hombre que vive bajo mi piel Aaaaaah Estoy un poquito escéptico con la posición de Cool de este personaje Cada vez que algo bueno pasa Cool Cat dice que es muy groovy Lo que incluso yo siendo el tipo menos cool de la tierra sé que es un término que no se usa hace eones El bully vuelve a ser de las suyas pero es una suerte que Cool Cat ya tenía puestas sus cejas enojadas ¡Prepárense para la papa furiosa! ¡No puedo creerlo! ¡Ese bully está volviendo por más! ¡Que nuestro patio no tiene pestillo o algo! ¡Debo matar niños gordos! Cool Cat le grita a Butch el bully y este sale llorando como una ramera porque soy yo O este es el sueño húmedo de cualquier campaña anti-bullying Donde te presentan a ese abusador al que tratas de abusador y le rompes la autoestima Te atraparé la próxima Cool Cat la próxima vez Cool Cat regresa a su casa después de estar donde Erika Estrada Supongo donde María... Bueno, hay algo que yo tengo que mencionar a estas alturas porque Ya es asquerosamente evidente que aquí no hay ninguna estructura de película Y eso ocurre porque Cool Cat Salva a los Niños está compuesta de todos los cortometrajes Comillas, comillas, de Cool Cat realizados por Derek Savage ¡Ay, ojalá que agregue el corto donde hace de vedeto porque sale tan rico! ¡Oh, una de las revistas favoritas de papá! ¡Wow! ¡Las páginas están pegadas entre sí! No, bueno, en realidad lo que está leyendo una vez más en un glorioso cómic San Master Race Es que habrá un concurso de cuentos y Cool Cat quiere ganar el premio de 100 dólares ¡Wow! ¡100 dólares! ¡Eso es mucho dinero! Soy el único que cree que su papá se está burlando ¡Tú no tienes pelo mamá! ¡Siempre tan estúpida! Tal vez se está burlando porque interrumpió su sesión de coito interespecie con mamá gato Me hubiera gustado si ver cómo Derek Savage le da besos en la boca a eso Bueno, Cool Cat decide escribir un libro de un pez que quiere conseguir amigos Porque el ejercicio es bueno para la mente y el cuerpo ¡Suscríbete! ¡1, 2, 3, 4! Bueno, eso es un buen consejo en realidad Yo también haría lo mismo antes de escribir si no fuera un gordo asqueroso con cebo debajo de las tetas ¡Oh, yeah! ¡Si tan solo fuera más simple tomar el cuaderno con estas manos! Papi Derek manda a Cool Cat a acostarse Pero no sin antes escuchar la trama del nuevo cuento de Cool Cat Una aventura épica de altas proporciones que hace que la ropa de su padre cambie de color en cada toma Tengo mis serias dudas si ese dibujo realmente fue hecho en este momento ¡Otra noche en la que duermo destapado! ¡Neumonía y amamos! ¡Ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Es tan bonito día! ¡Y me encanta que encuentre un bonito día! Miren qué día tan hermoso Lleno de luz y aire limpio ¡Es el día perfecto para hacer ejercicio bajo techo sin salir de la casa! ¡Toma de arruinar esos ojos! Por favor, nadie le diga a Cool Cat que no tiene dientes No creo que pueda soportar la decepción Cool Cat termina de comer su desayuno De alguna manera Y sale de su casa para hacer nada junto a sus amigos Mientras sus padres se quedan lavando la losa Que ya estaba limpia de todos modos Pero ahora quiero, por favor, que mire la pantalla Y le pongan atención a esta imagen ¿No es un lindo periodo para estar vivos? ¡Ja, ja, ja! ¡Cool Cat loves a Pugiwugi! María vuelve con otro amigo de Cool Cat Quien viene a mostrarle sus bolas Pero me niego a creer que un niño blanco Acomodado en un barrio ABC1 Crea que esa pelota es un juguete digno para cachiporrearse Bueno, en todo caso es probable Porque estando en una calle gigante donde no pasa nada No es capaz de ver al único auto que va por la calle Que todos los amigos de Cool Cat son imbéciles Oye, Cool Cat, te apuesto que me pongo en medio de la calle y la paro Cool Cat y sus amigos Escuchan por la radio la horrible noticia De que hay un tipo robando dulces a los bebés Pff, obvio Y por supuesto que el único capaz de llevar a cabo Tal artimaña era el niño gordo sin amigos Que sigue siendo el único gordo de la película Mira, ni aunque este personaje tuviera una sola neurona agonizante en el cerebro Podría pensar que ese plan va a funcionar Bueno, en fin, Cool Cat activa agilidad Y épicamente logra asaltar los terribles obstáculos puestos por el bully Afortunadamente aparece una patrulla que se lleva preso al bully por... Bueno, es el único gordo del barrio Así que debe ser malo ¿Han notado como en esta película llamada Cool Cat salva a los niños? ¿Cool Cat no salva realmente a nadie? Porque yo sé lo que están pensando ahora Yo sé que desde donde están sentados ustedes viendo esto Están diciendo Esto es muy estúpido Y la verdad es que es muy estúpido Pero, pero De cierta manera también es brillante Porque esto me está diciendo Que yo perfectamente puedo crear un personaje Que no haga absolutamente nada por los niños Que no solucione ningún problema directamente Y venderlo como un héroe infantil Es muy tonto Pero a la vez es muy lucrativo Tal vez yo mismo podría hacer eso ahora Hoy no, voy a hacer bullying Me encanta hacer un bullying En lo mejor de la vida Le voy a hacer bullying a todo el mundo El bullying me alimenta Me da vida Siento que estoy vivo por eso ¡Sálvame para el co! ¡Sálvame para el co! El video estaba incompleto sin eso Gracias por tu ayuda Cool Cat Eso fue muy heroico El modo en que no hiciste nada Fue lo que realmente trajo a este criminal Tras las rejas Los amigos de Cool Cat están muy felices Al ver como un niño de 10 años Es encerrado en la cárcel Junto a delincuentes comunes Arruinando su futuro para siempre Hasta que María tiene la brillante idea De que Cool Cat debería hacer una película Que tenga como título Cool Cat salva a los niños Oye, pero esa es la película que... ¡Aaaaaa! En eso papi Derek sale a ver De dónde viene tanta conmoción Oye, tres niños hablando en el patio Un completo pandemonio Los niños entran a almorzar Y la radio les informa Que el bully ha sido absuelto De toda culpa Ya que no había evidencia De que él se hubiera robado Todos los dulces A excepción de los dulces Que tiró al suelo Que todos vieron ¿Qué? Me da lata que nunca muestran A Cool Cat comiendo Porque de verdad quiero saber Cómo este personaje Introduce alimentos a su sistema Los niños y el tipo disfrazado de gato Salen a jugar al patio A buscar tesoros con un palito Pero, un momento Eso no es un tesoro ¡Es una pistola de verdad! ¿Pero quién puso eso ahí? Pero ya, fuera del deseo Igual esta escena Triguería inmediatamente Mi obsesión compulsiva ¿Cómo pueden existir las armas En un universo Donde un gordo robando dulces En noticia nacional? ¿Cómo lo sabes? No, no, a ver No, no voy a dejar pasar esto ¿Cómo lo sabes? Porque no creo estar hablando Con un especialista en armas de fuego Ya pues Durante toda esta conversación El bully regresa A la casa de Cool Cat En serio no hay otro panorama Para este pendejo Y decide tomar el arma Para así robarle los dulces A todos los niños del mundo Es en esta parte Donde realmente me gustaría Tener una copia del guión Y ver si aparece Soba tus manos maquiavélicamente O si eso fue una libertad creativa De este niño A ver, o sea que este niño Realmente tiene padres Padres perfectamente contactables ¿Saben cuántos problemas Nos habríamos ahorrado Desde el principio de la película Si lo hubiéramos sabido de antes? Al final Papi Derek decide llamar A la policía de nuevo Al menos Ahora parece haber justificación También creo que hay un problema Con el audio de esta llamada Parece que me hablaran Desde la otra pieza Ah y también investigue Por qué puse esta cola acá No veo la función realmente Me estaban diciendo Que la policía No investigó inmediatamente Al niño que tenía Un arma de fuego En su posesión La policía de esta película Para niños me parece Muy ineficiente Papi Derek no sospecha Que el bully Que ha dedicado toda su vida A ser miserable A Cool Cat Se presenta en el colegio Completamente armado En eso llega la policía O mejor dicho El único policía del universo Al parecer Y se lleva detenido Nuevamente al bully Y al niño Random Que su único crimen Fue ser amigo De un niño gordo No que los bullies No tenían amigos Dejen de darle crédito A Cool Cat Quien no hizo nada Durante toda la película ¿Qué está pasando? ¿De qué hablan? ¿Quién es esta persona? Llegamos al otro día Y todo está perfecto En la vida de Cool Cat Y cuando digo perfecto Me refiero a ridículamente perfecto Nivel fanfic de perfección Cool Cat no solo se vuelve El presidente de la escuela Sino que también gana El concurso de cuentos Con un elegante diploma En Comic Sans Volviéndolo el más grande Galardón del universo Y el amigo del bully Se disculpa personalmente Con Cool Cat y María Con el cyberbullying No se puede parar Si no sabes De quién viene Pero Mi mejor consejo Es que Ignorenlo Eso es un buen consejo Eso es un buen consejo Es un muy buen consejo Que yo creo que todos Deberían seguir Es el mejor consejo De toda la película Yo creo que por eso Lo guardaron a dos minutos Antes que terminara Pero mira Saben Yo no me puedo enojar Con esta película No tengo cómo Estoy siendo sincero No tengo cómo Porque esta es una De las cosas más maravillosas Que yo he visto En toda mi vida Quizás el término Producto audiovisual Sea mucho más acertado Que decir película Porque en realidad Esto no tiene La estructura o narrativa Que una película De hora y media Debería tener Pero aún así Es un espectáculo Que no puedo recomendar Lo suficiente Podemos burlarnos Y reírnos Y jajá Y todo De los trillones De errores técnicos Y narrativos Pero hay que ser honestos Esta es una producción Muy bien intencionada Es bizarra tal vez O al menos Fuera de toda norma Narrativa Pero aún siendo Producida por gente Acomodada Con muy buenos contactos No deja de ser Un producto independiente Yo Siendo sincero La recomiendo 100% Miren Es Cool Cat Nos trae su mensaje De paz Y la buena aventura Dinos Cool Cat Que se siente estar acá Enfrentando a todos Los bullies Nos traes un show Ya Haga su show Haga tiburones Baile No No tenía nada más Con que terminar este video Porque en realidad Estoy muy enojado Y no solamente con ustedes Sino con el mundo entero Pero saben que Espero que les haya gustado Este video tan lindo Que le acabo de hacer A ustedes Y si no les gustó No me interesa Quédate con un asqueroso año No me interesa ¡Gracias! 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 Gracias.